Y ahora quisiera tocar la canción de Toto Coutuño, Buonanotte. Buonanotte, 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 Amor, E' mi finirá. Junta a mescala, E' già finita la domenica, Un altro giorno mancherá, E' no, se te lo muerá. Junta a mescala, Un altro giorno mancherá, Un altro giorno mancherá, E' la tuorina, E' la tuorina, y te lo perderá, Y te una noche te verá. Buonanotte, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!